Gracias, compañero diputado presidente, compañeros diputados, ciudadanos que nos acompañan. Para mí es importante el compartir una situación que viví el día de hoy, en la que una funcionaria expresidenta del Tribunal Electoral, y lo comenté con algunas compañeras diputadas antes de tomar el micrófono, realizó una entrevista de campo, porque tienen la intención de elaborar una radiografía de la paridad en los distintos congresos en todo el territorio nacional. Le tocó a ella hacer el trabajo, al que agradezco que me haya tomado en cuenta para darle algunas observaciones de lo que yo veía en cuanto al tema de paridad. Y en la plática me comentaba mi opinión acerca de lo que se estaba dando en el Estado de Quintana Roo. Y creo que es importante para mí en el marco también del Parlamento que vamos a llevar a cabo, en el que es el primero que se hace de este tipo en el Estado de Quintana Roo. Y a mí me gusta irme un poco más atrás, porque para mí el primer Parlamento en el que existe una paridad es en esta decimasexta legislatura. Este Parlamento, en el que conformamos y en el que yo soy parte, desde el mes de septiembre tienen una mayoría las mujeres, son 13 mujeres diputadas, 12 diputados, y con esa mayoría este grupo de mujeres pueden tener la pauta para marcar la agenda del Estado en cualquier tema. No vamos a olvidarnos de los temas en particular, sino que conociendo y entendiendo en dónde estamos parados, que yo lo sé que mis compañeras lo saben, pueden marcar la pauta de lo que queremos en este Congreso. Y qué mejor hoy que tenemos 25 diputadas que van a hacer un ejercicio parlamentario, en el que yo estoy seguro que muchas de las que están aquí presentes, y no es que todas, tienen propuestas muy importantes que podemos tomar en consideración para los siguientes periodos ordinarios. ¿Qué nos ha faltado? Me preguntaba la magistrada en la entrevista, y creo que lo que nos ha faltado es ponernos de acuerdo, porque tanto los hombres como las mujeres de este Parlamento estamos seguros con la camaradería que existe, podemos llegar a entender cuáles son las necesidades de Quintana Roo en todas las materias. Creo que el día 8 y 9 de marzo, para mí y para muchos de los mexicanos, va a ser un parteaguas. Yo no lo veo como un movimiento feminista, yo lo veo como un movimiento de mujeres, que ya están hartas de que las instituciones no les resulten, que ya están hartas y cansadas de que no se pueda llevar a cabo un trabajo en el que puedan ellas desarrollarse y trabajar de la mano de todos, en beneficio del estadio del país. El paralizar, como se dio el día 9, la actividad de muchas de las mujeres, creo que fue el reflejo de que realmente la sociedad no funciona sin un grupo, tenemos que trabajar de la mano y trabajar en conjunto. Yo conmino a todos, a las 25 parlamentarias que hoy van a iniciar con los trabajos, que todas y cada una de las propuestas que tengan las trabajen con nuestras 13 diputadas, y que esas propuestas que ustedes están presentando, que las hagamos una realidad. Por lo menos el compromiso del Partido Verde, porque creo que son temas que no tienen que tener colores, pero yo sí lo quiero marcar como un compromiso de nosotros tres, de los que conformamos la bancada. de que las propuestas que ustedes presenten vamos a trabajar para impulsarlas, y que junto con nuestra diputada, la diputada Tiara, tengan la seguridad de que las propuestas las van a ser suyas y las vamos a ser nuestras, para que generemos una agenda en común. Y eso es lo que creo que nos ha faltado. El que las 13 diputadas marquen una pauta sin colores partidistas, que se asuman con el compromiso que siempre las ha caracterizado, y que la agenda sea durante estos dos años el motor de los trabajos de la legislatura de la paridad. La primera legislatura de paridad en el Estado de Quintana Roo, donde las mujeres tienen la mayoría y tengan la seguridad de que los compañeros diputados somos los mejores aliados de las iniciativas y el trabajo que ustedes se propongan. Muchas gracias, muchas felicidades a todas ustedes. Tengan la seguridad de que vamos a trabajar de la mano, que nos interesa y que realmente queremos que después del día 8 y del día 9 pase algo. No simplemente se quede en un movimiento que sacudió al país entero, pero que ese movimiento que sacudió al país logre tener un objetivo y logre tener un efecto en materia legislativa en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.